A chuapa selección de estrellas, luminaria del fútbol, a todos hacen los vencidos por tu forma de luchar, progreso eres el mejor de todita la región, porque ahí nació el A chuapa con su casta de campeón, A chuapa, A chuapa, gran equipo de fútbol. A chuapa, A chuapa, ¿por qué luchas con valor? Música A chuapa, la fuerza naranja, de toditos el mejor, por eso todos cantaremos, con orgullo y con valor. A chuapa, A chuapa, gran equipo de fútbol. A chuapa, A chuapa, ¿por qué luchas con valor? A chuapa, A chuapa, gran equipo de fútbol. A chuapa, A chuapa, ¿por qué luchas con valor? Música A chuapa, A chuapa, gran equipo de fútbol.